Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé, son pocos pero son, también abren zancas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Gracias. 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 N. Le doy un abrazo. Emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. 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 Ahora vestiríame de músico por verle. Chocaría con su alma, sobándole el destino con mi mano. Le dejaría tranquilo, ya que es un alma pausas. En fin. Le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío. Podría toser. Le vi bostezar, duplicándose en mi oído su ociagado movimiento muscular. Tal me refiero un hombre, a su placa positiva y, ¿por qué no?, a su boldo ejecutante. Aquel horrible filamento lujoso, a su bastón con puño de plata con perrito, y a los niños, que él dijo, eran sus fúnebres cuñados. Por eso, vestiríame hoy de músico. Chocaría con su alma, que quedose, mirando a mi materia. Ma yo nunca veréle afeitándose al pie de su mañana. Ya nunca, ya jamás. ¿Ya para qué? Hay que ver qué cosa, que jamás de jamás es su jamás. Conseguíme con su alma. 1, 2, 4, 8, 9, 9, 10, 10. 4, 1, 2, 4, 1, 0,0, 1, 0. 2, 3, 2, 1, 0. Tentar la vuelta세요. Cuál de O records. Cris en marcha hippo y abadame el complicado de quedayera. En cualquier momento, vamos a asegurar, y vamos a hacer este был su oído. La h patio porque esta fe egy p terre exclusively. Gracias.